El fuerte temporal de lluvia, viento y granizo dejó pocas consecuencias. El fenómeno se extendió por espacio de 10 minutos y a su paso dejó autos abollados, techos de viviendas perforados y árboles dañados. Ramas y hojas poblaron las distintas avenidas, la pedrea hizo las veces de podador, la acumulación de granizo se extendió por más de una hora. El fuerte temporal de lluvia y viento con caída de granizo que se registró esta madrugada miércoles en el distrito no provocó mayores inconvenientes, aunque se produjeron alegamientos en algunas calles que rápidamente se fueron desagotando. Un vehículo que terminó la banquina en el acceso García Salinas, sin consecuencias graves para sus ocupantes, algunas casas con complicaciones por filtraciones e ingreso de agua por canaletas tapadas y muchas hojas y gajos de plantas que quedaron esparcidos en distintos sectores de la ciudad. Las fuertes lluvias también causaron una rotura de asfalto en la calle Avellaneda y 25 de mayo, lugar que quedó cortado al tránsito y cuenta con la señalización correspondiente, mientras se avanza con los trabajos para dejar solucionado el inconveniente. Además, muchos de los vehículos que quedaron a la intemperie sufrieron las consecuencias de la pedrada, amanecieron con los típicos abollones producto de la intensidad y el tamaño de las piedras que cayeron alrededor de las 2.20 de la madrugada. Gracias por ver el video.